Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella es lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Ella es lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Y ahora sé, desde Argentina, acá te traje el sabor La Coupé y que explote Sí, sí Una vez más Dime que esta noche voy a recorrer tu body No le cuenta a nadie que se va de la fair party Abre el Instagram y me mando un pal de story Mando location y fotos de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Que ya tiene claro que no somos más que amigos La pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, ¿por qué? Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Es clave, mamita